Pues como ya sabéis, nos va a tocar este martes... ...volver a bajar a Madrid, nuevo juicio político... ...contra la disidencia en Euskal Herria... ...es una historia ya que se viene repitiendo de largo... ...pero no por ello podemos perder ganas de seguir protestando... ...y seguir reivindicando nuestros derechos civiles y políticos fundamentales... ...y al final, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo hoy en Iturrama... ...nos hemos juntado para protestar, para reivindicar... ...nuestros derechos civiles y políticos... ...que los nueve han de volver libres a casa cuanto antes... ...y más o menos, pues esa va a ser también la actitud... ...que vamos a mantener en el juicio en Madrid... ...nosotros defendemos que es un juicio político... ...en consecuencia nuestra actitud, tanto dentro como fuera de la Audiencia Nacional... ...va a ser política y vamos a ir allá a reivindicar muy claramente... ...a no escondernos y a decir que éramos militantes políticos... ...que trabajábamos con plena legitimidad a favor de Euskal Herria... ...a favor de la justicia social y a favor de una Euskal Herria independiente... ...y junto con ello vamos también a reivindicar y a denunciar... ...porque van a aparecer en el juicio... ...los guardias civiles que nos torturaron... ...y vamos a aprovechar para señalarlos y para exigir responsabilidades... ...lo que pretendemos es que desde dentro de la Audiencia Nacional... ...consigamos enviar un grito grande y claro contra la tortura... ...para que a nadie más le vuelva a pasar el infierno... ...que a nosotros nos tocó pasar hace ya seis años. ¡Gracias!